Armada con su guitarra y con su palabra Salud ¡El que no salte es un inglés! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Estás viviendo el Pepsi Music 2005 Por 10musica.com Voy a Estás viviendo el Pepsi Music Y yo me tengo a la guerra La cruz de la guerra y el grito Para los días sufrir Y yo conozco en la batalla Y entre tantas balaceras Y entre el revolucionario Puede morir donde quiera Y el general nos decida Peleen con mucho valor Les vamos a dar parcela Cuando haya repartición No olvidaremos el dolor de mi torcada Dando las ganas que traen la represión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte gritó revolución ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Zapata! Grito Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se reía Cuando lo iban a enterrar Mi padre fue peón de Hacienda Mi padre fue peón de Hacienda Y yo un reno funcionario Mis hijos crucieron tienda Y mi nieto es funcionario Y mi nieto es funcionario Vuela, vuela palomita Cosas de la que ya hay llena Que aquí se acaba corrido Del mentador ¡Códice! Cosas de la que ya hay llena No olvidaremos el dolor de mi torcada Dando la cara siempre a la represión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte gritó revolución ¡Arriba! Revolución, revolución Víctor Caracantón Revolución, revolución, revolución Víctor Caracantón Revolución, revolución, revolución Víctor Caracantón Revolución, revolución, revolución Víctor Caracantón ¡Qué puta madre, Buenos Aires! Gracias Puta madre Gracias